Este ejercicio puedes hacerlo en cualquier circunstancia, mientras relajas el cuerpo o mientras paseas, mientras haces deporte o mientras intentas dormir. Se trata de repetir una serie de afirmaciones con el fin de que se graben en tu subconsciente. Queremos que nuestra mente se las crea, y eso lo conseguiremos con la repetición. Ten paciencia. Estas cosas no funcionan de un día para otro. Además, tu mente al principio ni siquiera se las creerá. Escúchalas con fe y con gratitud. Si la situación te lo permite, intenta verlas escritas en tu mente. Intenta visualizarlas en presente. Concéntrate en ellas. Con este ejercicio irás borrando de tu subconsciente las ideas y creencias que te hacen dudar de ti mismo o de ti misma. Si puedes, busca un lugar tranquilo donde sentarte cómodamente, con la espalda recta y las manos sobre los muslos. Cierra los ojos. Inspira profundamente y exhala lentamente. A partir de ahora intenta que tu respiración sea tranquila y serena. Intenta que sea el abdomen el que se mueve con cada respiración. Para ello tendrás que relajarlo. Con cada exhalación, notas cómo sale de ti toda la negatividad, todo el estrés, la tensión, la angustia, la inseguridad, el miedo. Puedes imaginarlo como humo negro, que te contamina y que quieres sacar de ti. Nota cómo se va relajando todo el cuerpo. Relaja los pies. Relaja el cerebro. Las piernas. La cadera. La espalda. Deja caer los hombros. Relaja el cuello. La cabeza. El rostro. La mandíbula inferior. Recuerda, inspira y exhala. Tranquilamente. Deja que fluya. Ahora repite mentalmente conmigo. Yo soy capaz. Yo sé que soy capaz. Yo puedo hacer lo que me proponga. Creo en mí. Yo soy inteligente como el que más. Mi rendimiento académico aumenta cada día más y más. Mi rendimiento académico aumenta cada día más y más. Yo soy capaz. Me concentro fácilmente en mis estudios. Me enfrento a los exámenes con determinación, seguridad y calma. Me enfrento a los exámenes con determinación, seguridad y calma. Tengo una buena memoria y gran capacidad de retentiva. Comprendo perfectamente todo lo que los profesores y los libros me transmiten. Comprendo perfectamente todo lo que los profesores y los libros me transmiten. Cada día aumenta mi capacidad para integrar los conocimientos en mi mente. Cada día aumenta mi capacidad para integrar los conocimientos en mi mente. Mi mente es capaz de absorber, retener y procesar toda la información recibida. Mi mente es capaz de absorber, retener y procesar toda la información recibida. Agradezco profundamente tener todos los recursos mentales necesarios para obtener un excelente rendimiento académico. Agradezco profundamente tener todos los recursos mentales necesarios para obtener un excelente rendimiento académico. Yo soy capaz. Yo domino mis capacidades intelectuales. Yo domino mis capacidades intelectuales. Mi crecimiento intelectual me enriquece en todos los sentidos. Yo puedo resolver cualquier reto con facilidad y creatividad. Puedo resolver cualquier reto con facilidad y creatividad. Yo disfruto de mis compañeros como ellos disfrutan de mí. Yo me siento en perfecta armonía con mis profesores y con mis compañeros. Yo me siento en perfecta armonía con mis profesores y con mis compañeros. Creo en mis habilidades. Creo en mis habilidades. Mi potencial intelectual aumenta cada día más y más. Creo en mis habilidades. Yo soy capaz. Yo soy capaz. Yo soy capaz. Creo en mí. Creo en mí. Cada día me siento más feliz estudiando. Creo en mis capacidades físicas e intelectuales. Creo en mis capacidades físicas e intelectuales. Me enfrento con valor y determinación a cualquier prueba o examen. Me enfrento con valor y determinación a cualquier prueba o examen. Consigo cualquier cosa en la que enfoque mi mente. Consigo cualquier cosa en la que enfoque mi mente. Consigo cualquier cosa en la que enfoque mi mente. Consigo cualquier cosa en la que enfoque mi mente. Yo puedo. 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 Yo soy responsable de mis estudios y resuelvo completarlos satisfactoriamente. Yo soy responsable de mis estudios y resuelvo completarlos satisfactoriamente. Cada día me alineo con mis objetivos y voy a por ellos. Cada día me alineo con mis objetivos y voy a por ellos. Tengo la motivación necesaria para afrontar cualquier desafío. Soy una persona disciplinada y organizada en mis estudios. Soy una persona disciplinada y organizada en mis estudios. Mi rendimiento académico aumenta cada día más y más. Mi rendimiento académico aumenta cada día más y más. Aumenta cada día más y más. Cada día doy lo mejor de mí. Cada día doy lo mejor de mí. Cada día doy lo mejor de mí. Me divierte estudiar. Me divierte estudiar. Me divierte estudiar. Quiero aprender. Amo aprender. Amo el conocimiento. Entre más estudio, más suerte tengo Yo soy capaz Yo sé que soy capaz Creo en mí Yo puedo Intenta repetir el ejercicio siempre que puedas En la medida en que tu mente se lo crea Comenzará a convertirse en tu realidad Namasté